Los Rakas Nosotros somos primos nosotros somos de Panamá, Centro América nos mudamos al área de la bahía Oakland, California y ahi fue donde empezamos el grupo Los Rakas Nosotros empezamos como solistas y el publico fue que nos escogio como dúo así que las presentaciones que teníamos como solistas La gente siempre cuando nos montaban a la tarima juntos nos preguntaban si érano dúo Nosotros no, 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 que somos solitas, solitas Y bueno, con el tiempo pasó y nos contrataron como dúo Y entonces ahí es donde decidimos que debemos de ser dúo Y formamos el grupo que se llama Los Racas Yo llegué a Backupville, un lugar allá en California donde hay vacas Y yo soy un peladito de ciudad, tú ves de la ciudad Donde había carros y bulla y música Entonces ese era un lugar donde no había nada de eso Tú no conocías al vecino, no habla nadie, se hablaba con Ixede Así que fue un poquito duro, pero cuando fui para Oakland me sentí un poquito más a home, más en la casa Yo nací en California pero me crié en Panamá Así que yo soy panameño al 100% y cuando regresé a California me sentía muy triste porque no estaba con mi mamá Y mi mamá extrañando a todos mis amigos en Panamá Así que, pero ya uno después con el tiempo se acostumbra Bueno, empezamos nuestra carrera con el Panabay Twist One que es el primer mixtape que sacamos Un poquito de experimental, una mezcla de hip hop, Spanish con danzal y reggae Después sacamos el Panabay Twist Two que es una influencia de reggae Donde empezó el reggae que es el danzal en los 90, en los 80, que pusimos canciones como Super Cat Y también canciones como El General, Tu Pum Pum Y nosotros la hicimos de nuevo y después le pusimos un poquito de hip hop El tercer CD se llama Chancletas y Camiseta Borda Que es experimental de nuevo con artistas como Uproot Andy y Chief Boima También ahora estamos trabajando en el Racka Party El Racka Party, eso es lo que estamos enfocados ahora mismo en el estudio trabajando Que el Racka Party consiste de música movida, más música de club Todo tipo de género, desde hip hop, estilo Bay Area, desde un poquito de influencia tribal Dancehall, merengue, música bailable Yo soy Racka Dune, mi nombre es Racka Ring y juntos somos los Racka Dancehall, merengue, música bailable Y audiovisional, 퍼 boîte, música bailable Jubilee, música bailaba, música bailaba en México Y chiquillo, música bailar, música bailaba en México Unknown Speaker, Dennis Pehar, música bailaba, música bailaba Smoke bailaba, música bailaba, música bailaba Campos bailaba, música bailaba, música bailaba Gracias.